No sabrás, nunca sabrás lo que es morir Mil veces de ansiedad, no podrás nunca entender Lo que es amar y enloquecer Tus labios que queman, tus besos que embriagan Y que tortura mi razón, sé que me hace arder Y que me enciende el pecho de pasión Estás clamado en mí, te siento en el latín Abrazador de mis sienes Te adoro cuando estás y te amo mucho más Cuando estás lejos de mí Así, así te quiero dulce, vida de mi vida Así te quiero, es lo mío, siempre mío Tengo miedo de perderte De pensar, de no deberte ¿Por qué esa duda brutal? ¿Por qué me habré de sangrar? Si en cada beso te siento desmayar Sin embargo me atormento Porque en la sangre te llevo Y a cada instante te me brille amante Quiero tus labios besar Tengo miedo de perderte De pensar que no he de verte ¿Por qué esa duda brutal? ¿Por qué me habré de sangrar? ¿Por qué me habré de sangrar? Si en cada beso te siento desmayar Sin embargo me atormento Porque en la sangre te llevo Y a cada instante te me brille amante Quiero tus labios besar Te quiero Siempre así Estás clavado en mí Como un puñal en la carne Y ardiente y pasional Temblando te ales y alas Quiero en tus brazos morir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!